¡Cojan la chirrinchera que vamos pa' Miami! Aquí triste me tenéis, Miami mi bello lar Añorando el reintacar, el palmetto, el sprayway En el tampón, el forcel, donde la precha escogía No he asimilado el knockout, y estoy lelo todavía Sola te quedaste, te ruño que añoro Miami te adoro, solo pienso en ti ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Qué triste un domingo sin Miami Beach! Sola te quedaste, te ruño que añoro Miami te adoro, solo pienso en ti ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Qué triste un domingo sin Miami Beach! ¡Aguanabay! ¡Aguanaportel! ¡Muestra barato Miami! ¡Aguanabay! ¡Aguanaportel! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Qué triste un domingo sin Miami Beach! ¡Aguanabay! ¡Aguanaportel! ¡No está barato Miami! ¡Aguanabay! ¡Aguanaportel! ¡No está barato na! ¡Aguanabay! ¡Aguanabay! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Qué triste un domingo sin Miami Beach! Sola te quedaste, te ruño que lloro, Miami te adoro ¡Aguanabay! ¡Aguanabay! ¡Aguanaportel! ¡No está barato Miami! ¡Aguanabay! ¡Aguanaportel! ¡No está barato na! Sola te quedaste, te ruño que lloro, Miami te adoro ¡Solo pienso en ti! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Qué triste un domingo sin Miami Beach! Sola te quedaste, te ruño que lloro, Miami te adoro ¡Solo pienso en ti! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! ¡Qué triste un domingo sin Miami Beach! ¡Bailan Jalilía, cubanos y gringos! Gracias por ver el video.